Música El viernes 18 de septiembre en la Universidad Nacional de Lanús se realizaron las Jornadas Regionales Metropolitanas de Extensión Universitaria cuyo objetivo es avanzar en la construcción colectiva de agendas compartidas en las distintas áreas de actuación de la extensión universitaria Uno de los problemas que encontrábamos los que participamos de las áreas de extensión o cooperación como en el caso de la UNLA es que todos estos encuentros se limitaban a relatos de experiencias y lo que se ha estado tratando de hacer es generar algunos ejes conceptuales que nos permitan ir un poco más allá, transmitir, aprender generar conocimiento con las cuestiones de extensión y que no sean una mera descripción, un mero relato porque si no, digamos, todo queda en una dimensión plana e inmediata Así que generamos algunas líneas las cuatro líneas que tienen que ver con la participación de las universidades a través de la extensión en las políticas públicas la curricularización de la extensión o la integración curricular de la extensión el tema de la extensión como una dimensión formativa y lo que estuvo mencionando Denise que es cómo sistematizar y evaluar las actividades, proyectos y programas de manera tal de que tengan un crecimiento sustantivo no solamente cuantitativo no es una mera multiplicación de experiencias sino un aprendizaje un poco más profundo Bueno, lo que nosotros trabajamos en el área de extensión y vinculaciones coordinamos con todos los secretarios de extensión de las universidades de todo el país que son más de 50 y con los secretarios o oficinas de vinculación tecnológica la vinculación tecnológica es lo que se dedica más a tratar de generar transferencias o vínculos que tengan que ver con mejorar la producción, el desarrollo las tecnologías en la comunidad y la extensión también, generar diálogos, vinculación y proyectos de extensión digamos, la universidad extendida en la comunidad proyectos para generar sobre todo proyectos que tengan más inclusión social que tengan proyectos de desarrollo comunitario para ponerlos en contacto y para tratar de generar un mayor bienestar comunitario Concurrieron a dichas jornadas autoridades del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad así como también trabajadores del mismo que expusieron y asistieron a los diferentes talleres Bueno, antes que nada darle las gracias a la UNLA y sobre todo a Gina que como ha dicho, nosotros somos nuevos somos nuevos pero tenemos una visión que nos une y en torno a esa visión que nos une estamos con una presencia fuerte estamos con una presencia fuerte y con muchas ganas es un desafío importantísimo porque bueno, dentro de esta cuestión de ser nuevos y de estar en una zona, digamos, que tiene sus cosas esta es una función, digamos, que se abre a un desafío muy serio al que lo tomamos con muchas ganas ahora hay estado donde antes no lo hubo y la UNAJ es parte de esa presencia nueva de un estado donde antes hubo poco estado o casi nada discutir los temas de extensión, vinculación, cooperación en nuestra universidad es muy importante porque para nuestra universidad es un eje central de trabajo el vínculo con la comunidad a partir de eso creemos que la idea de construir conocimiento en vinculación entre investigación, docencia y extensión nos puede ayudar a pensar nuevas prácticas docentes nuevas prácticas de investigación pensar nuevos problemas y nuevos abordajes a las prácticas habituales que llevamos adelante para el Centro de Política y Territorio esta jornada es también un impulso a seguir construyendo junto con nuestros docentes y estudiantes vínculos que nos permitan desde la gestión acompañar esos procesos en el territorio Esta jornada la llevó a cabo la Secretaría de Cooperación y Servicio Público conjuntamente con la RECSUNI el Consejo Interuniversitario Nacional perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!